Escuchamos lo que dicen los doctores acerca del estado de salud del médico Roger Moreno, quien operó a Sebastián Justiniano, que sufrió un pre-infarto y anoche fue internado de emergencia. Carlos Baca, médico catín de la salud del doctor Roger Moreno, informó que a consecuencia del estrés al doctor se le realizó una operación de cateterismo. Lo que hemos podido constatar es que el paciente tiene lesiones en las mismas, las cuales están en un informe que ya he dejado en la historia clínica. Sin duda, por eso está en terapia intensiva. Estas lesiones, por lo general, ya los pacientes las tienen antes, solo que se manifiestan cuando ocurre una situación de estrés. Mientras continúe terapia intensiva, seguirá hospitalizado. Vamos a esperar la evolución en los próximos días. Él prácticamente tiene lo que se puede llamar un pre-infarto. José Luis Limón, administrador de la Caja Nacional de Salud, confirma que el doctor Moreno se encuentra hospitalizado desde anoche en el Hospital Obrero. Se encuentra internado, está en la unidad de terapia intensiva. ¿Desde cuándo él está internado en este hospital? Han pasado terapia intensiva el día de hoy, pero ayer ya estaba en emergencia, en observación. ¿Se conoce por qué entró él? No tengo yo el dato oficial, porque eso lo ve la parte médica. A su médico que lo está viendo, el tratante, el doctor Bach, él es el que ha dado la orden para que pase a terapia intensiva. Sobre esta situación, el padre del pequeño Sebastián se pronuncia... Le digo, el Ministerio Público es él el que va a investigar. Yo me voy a buscar a la salud de mi hijo, que se recupere. ¿Ustedes esperan que hoy se presenten a declarar? Bueno, lo han citado a las 5 de la tarde, pero no se presentó. Según dice que está enfermo, no teníamos conocimiento de ese tema. La tarde de este lunes, Roger Moreno tenía que presentarse a declarar, luego que la pasada semana en una operación le extirpara el riñón derecho por equivocación. Sin embargo, su declaración no fue posible por el delicado estado de salud en el que se encuentra el cirujano pediatra.